Estoy en una ruleta de dulces que jamás me había imaginado que existían Pero antes de comenzar suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita Ya saben que con eso me voy a apoyar mucho para traerles más videos Todos los dulces que les voy a enseñar a continuación son estadounidenses Eso significa que no hay aquí en México Y también les quería dar un anuncio muy importante, me voy a cambiar el nombre Así es, ya tengo un nombre en mente pero quiero que sea sorpresa por ustedes Ya sin más introducción aburrida les dejo con el video Y empezamos con estas galletas de Red Velvet que están super padres Yo he tenido la oportunidad de probarlas, este sabor en un pastel en diversas ocasiones Como en cumpleaños y en fiestas de navidad, pero bueno eso no es lo que importa Como las podrán ver está super bonito el empaque, la verdad me gusta bastante Y se las voy a enseñar como es, las abrimos de aquí, estas se parecen a las galletas humectantes Miren les voy a enseñar como son, vean, son de un color pues bastante bonito ¿Qué les parece? Están super padres, tienen como digamos chispas de almendras Si se puede llamar así y mmmm, son riquísimas, vean, tienen un relleno la verdad bastante sabroso ¿Qué les parece amigos? Pero vamos a continuar Después les quería mostrar estas galletas, digo galletas, estas barritas de el Capitán Crunch Son muy parecidas a las que les mostré anteriormente de Lucky Charms Vean, el empaque me gusta bastante y está super bonito Vean, les voy a mostrar como son, las abrimos por aquí y vean, están super bonitas Les voy a enseñar como es, por adentro, valga la redundancia Miren, ¿qué les parece? La verdad es muy colorida, me recuerdan mucho a las de Fruit Loop ¿Qué les parece? Está super padre Y mmmm, tiene un sabor exquisito Vamos a ver que sigue Continuamos con estas galletas de Oreo cubiertas de chocolate La verdad son bastante sabrosas Yo he tenido la oportunidad de probarlas y la verdad me gusta mucho el empaque Vean, les voy a enseñar como son por adentro Miren, ¿qué les parece? Se ven super sabrosas, ¿verdad? La verdad me recuerdan mucho a los mamuts que venden aquí en México Pasamos con lo que sigue Posteriormente tenemos aquí los chocolates de Mr. Beast Vean, no solamente tengo uno Sino que tengo dos No están viendo doble, amigos, están super padres La verdad me gusta mucho el empaque ¿Qué les parece? Está super bonito Miren, es como de almendras Si no mal recuerdo, vamos a destaparlo para poderlos mostrar Miren, ¿qué les parece? Está super padre, ¿no? Miren, se ve muy sabrosa, amigos Vamos a probarlo, miren Y ahí dice Mr. Beast ¿Qué les parece? Muy rico, ¿verdad? Y, mmm, deliciosamente sabroso Vamos a empezar Y vamos a continuar con lo que sigue Después tenemos aquí La lata de Beagle Juice ¿Qué les parece? Este es de Fante y es la versión estadounidense Está super padre, ¿verdad? Esos colores me recuerdan a El Haori de Iguro Banai El pirar de la serpiente Y me gusta bastante porque ahí tiene la palabra de Beagle Juice Beagle Juice Y al icónico personaje de esta película La verdad me gusta bastante Pero También tenemos por aquí La versión que venden aquí en México Vean La verdad hay bastantes diferencias Como por ejemplo que esta tiene sellos Esta no los tiene Esta no tiene el personaje Y esta sí lo tiene La verdad extraño mucho estas colaboraciones Que hacían con los personajes Pero bueno, por diversas razones ya no hay No están super padres Pasamos con lo que sigue Después tenemos aquí este refresco De Twinkies Vean Este icónico panecito Que es muy sabroso para todos Bueno, al menos a mí me gusta Y vean Está super padre Yo la verdad nunca en mi vida me había imaginado O había visto que existiera esta lata Ustedes si ya la habían visto Déjenmelo en los comentarios Y la verdad me gusta bastante Creo que es una lata impresionante Y bueno, es un tamaño un poquito chiquito A comparación de otras latas Pero bueno Pasamos con lo que sigue Después les quiero enseñar Estas latas de Coca-Cola A colaboración con Oreo Que bueno Hasta supongo que ya las habían visto Pero igual se las quería mostrar Dije Si ya estamos haciendo videos de dulces ¿Por qué no mostrarlas? O ustedes que opinan amigos Veanlas Están super padres Teníamos la versión con azúcar Y la versión sin azúcar Pero bueno También les quiero enseñar Estas galletas Están por aquí De sabor Coca-Cola con Oreo Ya saben esta colaboración Que la verdad les quedó muy bien Vean estas igual se parecen A las de las toallitas Que les acabo de mostrar de Red Velvet Igual vamos a abrirlas Listo Muy bien Vean como son Supongo que ustedes ya las habían visto Miren Están super padres Amigos y me gusta bastante Este diseño que tiene de la botellita Mmm Mi sabor es exquisito Se los recomiendo Ampliamente Y ya para finalizar Tenemos esta lata Del icónico personaje Crash Bandicoot Supongo que ustedes ya lo han de conocer Yo la verdad No tuve la oportunidad De jugarlo en su momento La verdad Mis hermanos son los que Me mostraron este personaje Y por eso me gustó tanto la lata Y a ellos también les gustó bastante Vean Esta es una bebida energizante Y la verdad está super Parece Crash Bandicoot 4 Pero bueno amigos Espero que les haya gustado el video Que se suscriban Le den like Compartan y activen la campanita Ya saben Síganme en mi TikTok Que es ArrobaMaxSteel596 Y sin más que decir amigos Nos estaremos viendo Hasta el próximo video Así que Bye Se cuidan